¿Qué es la violencia en México? Las mujeres en los mismos lugares y espacios laborales, creativos, simplemente dicen si es mujer y si es mamá. Yo soy realizadora audiovisual, pero también yo soy mujer y soy soltera y no tengo hijos. Y eso es una de las cosas que me permite trabajar en la industria audiovisual, aunque no debe ser así. Trabajar en producciones audiovisuales, tanto noticias y documentales, es muy demandante. Y no sabes qué vas a hacer mañana, ni pasado mañana, ni en un mes. Entonces, si yo tuviera hijos que yo tendría que cuidar, me costaría mucho poder comprometerme a trabajar en esta industria. Porque me dieron, ah, puedes ir. Y yo digo, ay no, pero no puedo salir a las 6 de la mañana porque yo no puedo conseguir niñera o no tengo con quien dejar mis hijos, ¿no? No porque no existen compañeros que sí lo pueden hacer. Muchos, por suerte, sí tienen apoyo de otros familiares. Algunos cuentan con apoyo de su pareja. Pero que siento como que sí hay mucha desventaja si eres madre de familia, de trabajar en esta industria que te exigen tanto. Me imagino un espacio en el audiovisual donde los derechos no se tengan que pedir, donde los derechos ya estén entendidos por todos, ¿no? O sea, donde una mujer no tenga que estar peleando por tener tiempo para ejercer su maternidad, ¿no? Donde los tiempos de trabajo sean los que deban de ser con una buena organización. Donde no tengas que estar peleando por reconocimiento, sino que se te den, ¿no? No tengas que estar peleando porque se te pague lo justo, ¿no? Pero también escuchas frases como, no, ella no puede ir porque es mamá y no puede viajar. A mí me hizo muy chistoso. Hace poco más de un año estaba yo trabajando en un documental sobre mariposas en Michoacán. Yo era la productora y la directora del documental, Diario, estaba hablando con su jefe porque había problemas de clima, seguridad. Muchos problemas encontramos. Entonces, ella diario estaba intentando ver cómo se podían resolver esos problemas. En un momento, el chofer de nuestro equipo me dijo, ah, pues siempre está muy preocupado por sus hijos y su esposo, ¿no? Y yo dije, está hablando con su jefe sobre la producción. O sea, como ni pudo entrar a su cabeza de él que una mujer directora pudiera estar hablando de alguien de trabajo. Tenía que solo estar preocupada por sus hijos que ella ni tenía. Música Nosotros, como trabajadoras de una industria, no es fácil compatibilizar la maternidad con el trabajo. Es mi principal obstáculo en la vida del trabajo, creo, porque como que no es natural para nada tener una, como se dice, licencia de maternidad no existe. Tienes tus ahorros y te haces cargo de tu tiempo para estar maternando en tres meses, no sé, lo que te dé tus ahorros para, o lo que te pueda dar entre tu pareja y uno, tener un espacio para la maternidad, los primeros meses, todo esto, que es tan importante a veces estar con un hijo, con una hija. Creo que ha sido como de las cosas más frustrantes en ese sentido con las que me he encontrado trabajando. Yo me acuerdo hace años que estaba en Guerrero cubriendo a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y yo me acuerdo en el hotel donde me quedaba a veces que había muchos, muchos, muchos compañeros, ¿no? Hombres que lo pasaban viviendo ahí un mes, dos meses y yo en un momento decía, ¿no tienen hijos ustedes? Ah, sí, sí tenemos, ¿no? Pero por supuesto, su esposa estaba en casa cuidando a sus hijos y ellos podían estar trabajando en el campo por dos meses. Y justo en ese momento yo dije, a mí me gustaría ser papá machista, que yo puedo estar aquí dos meses trabajando y que alguien está en mi casa cuidando a mis hijos, ¿no? Pero creo que eso tiene mucho que ver desde la sociedad, desde la económica, ¿no? Como que las barreras que existen para que una mujer triunfa en el campo audiovisual. Tomarte un espacio para ser mamá o para ser papá en el CETI, entonces, bueno, pues eso también me parece complejo y me parece que causa violencias. Yo sufrí la maternidad. O sea, a mí, del trabajo en el que estaba, me quisieron correr por estar embarazada. Lo cual fue muy choqueante en su momento. Y por otro lado, cuando fui mamá, me dejaron de llamar porque me había ido a ser mamá. O sea, fue muy frustrante y muy, pues muy difícil. Fue un momento muy difícil en mi vida por eso. En el año 2013, estábamos haciendo una serie para televisión y al final del proyecto, el director, que era mi compañero de trabajo con quien trabajaba hombro a hombro todos los días durante ocho meses, se acercó a mí y me dijo que yo no iba al siguiente proyecto porque él consideraba que yo debía estar en mi casa con mi hija. Yo tenía una niña recién nacida. Ella nació tres meses antes de que empezara el proyecto y en alguna oportunidad el papá de mi hija vino hasta la producción y trajo a la niña y no sé qué. Y el director quedó con la sensación de que yo debería estar en casa cuidando a mi hija. Y yo no fui al segundo proyecto. Creo que fui la única que no fue al segundo proyecto porque el director decidió por mí sin preguntarme. Para mí eso fue durísimo porque además era una decisión radical y contundente en la que yo no pude apelar porque él lo decidió. Ya lo había decidido por mí. Es más, ya había conseguido otra continuista. Las mujeres sindicalizadas en los dos sindicatos audiovisuales tendrán ciertos derechos ganados en ese sentido, pero nosotros freelance pues no los tenemos. Y bueno, eso es una situación un poco no tanto de la, como de la organización en general, pero la violencia es muy silenciosa porque es como tratar de pensar que no tienes hijos cuando trabajas en esto. Es a la hora que tenga que ser. No hay un horario especial. Hay ciertas personas con las que a veces uno trabaja que tienen más empatía con esto, pero no es lo general. No es normal que se tenga una cierta empatía con los horarios de una mamá que acaba recién de tener un hijo. Esa es una violencia que yo pienso que existe así sistemáticamente y que no está ventilada como tal. Y también esta situación como generalmente aprendida de la gente, como nacimos y nos educaron. Yo voy a un llamado, a una filmación, estoy trabajando y claro está la pregunta clásica. ¿Y tu hija? Muy bien. ¿Y quién la cuida? O sea, es como, como que si fuera solamente mi obligación tenerla, ¿no? Cuidándola. Es como si no tuviera un papá o como si yo la hubiera tenido así mágicamente y entonces, pues, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no la estás cuidando? Es como una violencia muy, como de bajo perfil, ¿no? Pero es violencia porque esa pregunta no se la hacen a su papá. Estoy segura que cuando lo ven trabajando, no trabaja en la industria, pero si lo ven trabajando, ¿a poco le van a decir a un señor, ¿y tu hija dónde está? ¿Quién la cuida? Pues es lógico que la mamá está destinada a cuidarla y a criarla. Entonces, para mí esa es una de las fuertes, fuertes violencias en la industria, ¿no? No estamos hechas para, no estamos bien vistas como madres, creo. Yo estoy embarazada ahorita y varios compañeros o excompañeros sí me dicen, pero bueno, qué mala onda que ya no vas a poder trabajar. Y yo he ido a rodajes últimamente estando embarazada, entonces no hay, o sea, sí hay limitante, obvio, porque te tienes que cuidar, tienes que darte un poquito más de, pues, de cuidados con tu salud, la salud del bebé, pero no te, bueno, a mi punto de vista no te quita, no te resta ni trabajo ni ganas de trabajar. O, o hay comentarios de, ay, ¿qué vas a hacer? Pobre bebé, se va a quedar solito. Pues ya veré yo cómo, cómo lo hago, pero tengo que trabajar y tengo que ver al bebé, ¿no? O sea, cosas como fuera de contexto que dices, bueno, esos comentarios podrías ahorrártelos. Sí me tocó el comentario de que, oye, ¿tienes hijos? Sí, sí tengo, tengo una niña en ese momento de tres. ¿Y no la has traído? No, no, no la he traído. Está con mi mamá, la está cuidando. Ah, oye, pero qué feo, ¿cómo una madre tiene que estar con su hijo? Sí, está bien, le digo, pero yo como mujer me quiero superar, le digo. Y si se me ha abierto la oportunidad de ir a otro país, de poder superarme y sacar adelante a mi hija, lo voy a hacer, tengo el apoyo de mis padres, tengo el apoyo de su papá y el apoyo de mi pareja. Está bien, y como que muchas veces les ha parecido mal, ¿no? Pero qué mal que la dejes. Y yo, no me importa tu comentario, o sea, tú no me das, no me pagas, no eres nadie, tú no me das trabajo, en resumen. La crianza está respaldada hacia la mujer, ¿no? Desde que naces, desde que lo llevas, desde que no. Pero también hay una parte muy fuerte y muy fea, que es que, porque tú lo traes, ¿no? En gestando y lo estás haciendo crecer en tu vientre, tienes que estar durante la crianza toda la vida, y tienes que ser la responsable. Yo cuando me embaracé, lo platiqué con mi papá, mi papá también es gaffer, también trabaja en el medio audiovisual, y le dije, creo que lo que más me preocupa es perder mi trabajo, o qué voy a hacer con mi trabajo, porque es mi primer bebé, es como que todo nuevo, ¿no? Y mi papá ya con sus años de experiencia me dijo, si tú le sigues sirviendo al fotógrafo como gaffer, puedes ir un día antes de parir y seguir trabajando junto con él. Me dice, pero ya es, vaya tu decisión o la decisión del fotógrafo. Me dice, pero aquí no hay, o no pueden decirte que no, si tú funcionas. Obviamente si te dicen que no, ya es discriminación o etcétera. En mi caso, yo decidí que no quería tener hijos porque no hay compañeros, por lo menos con los que yo me he topado, que decidan hacerse responsables de la crianza. O sea, es un país, México es un país que debe ser responsable, y si el aborto ahora está como en boga en las nuevas generaciones y esta elección al embarazo es porque las mujeres hemos dicho basta a ser responsables al 100%, cuando hay todo un sistema que permite al otro irse, hacerse súper exitoso, hacer su vida, y regresar 8 años después o 10 años después a ver, o solo entregar la manutención cuando las mujeres estábamos trabajando, estábamos dando manutención, estábamos luchando por ser exitosas y tenemos ambiciones en nuestros proyectos. Entonces creo que esa parte de la maternidad es un cuento de hadas que hay que seguir platicando con muchas madres también, porque si bien no estorba, creo que está como oscuro o es una parte oscura que no nos quieren contar del todo y que tiene que ver con que... O sea, yo muchas veces en las mesas decía, cuando a mí me cuestionaban, ¿por qué yo no había sido mamá? Y decía, bueno, pues es que acá mi colega que tiene tres Wordpress fotos y acá el otro que tiene un Pulitzer, pues sus hijos cuando tienen calentura pues los lleva su pareja, ¿no? Entonces es un comentario súper machista que diga, y sí, y lo digo otra vez, que diga, oye, qué mal que tú por ser su mamá tienes que estar con ella, ¿no? ¿Y por qué el hombre puede ir, por qué se puede ir de viaje y a progresar y la mamá no puede? Es lo mismo. O sea, en ese aspecto los dos tienen el mismo derecho. Cuando me embaracé, sí me tocó descansar. En los últimos seis meses di a luz y a los dos meses, porque me hicieron cesárea, me dijeron, tienes que reposar, me dijeron, ¿sabes qué, Melody? Tienes que descansar dos meses, después de dos meses, poco a poco tienes que nuevamente retornar al trabajo, ok. A los dos meses retorné. Sí, me era muy vergonzoso porque tenía mucha leche y tenía que ponerme pezoneras. Y cargaba algo, iba a montar algo y se me estaba chorreando la leche. Se me goteaba. Me daba vergüenza, pero me daba risa, sinceramente. Pero, x, me da igual. Entonces, pues tienen una mujer increíble en sus casas que hacen esa chamba. Y bueno, por eso se pueden permitir viajar hasta el universo y el infinito y más allá hacer todas sus coberturas porque no tienen que llevar en la mañana a la escuela a sus hijos, ¿no? Entonces, aguas porque yo creo que esa es una conversación que tenemos que empezar a poner en... Y además es una conversación no de nosotras, sino de todas, ¿no? O sea, porque el otro sí tiene esos derechos y porque nosotras nos tenemos que echar al hijo, a la cámara, al tripié y a los micrófonos, ¿no? Cuando nos tenemos que ir. Yo admiro muchísimo a mis colegas que tienen hijas, hijos. O sea, creo que es un súper papel. Y bueno, pues también el hacernos responsables de llevar a los hijos a nuestras coberturas también es una parte que debemos de decir, sí se puede, ¿no? O sea, llevémoslos y hagamos el trabajo y expliquémosles en dónde estamos. Si les explicamos a nuestros hijos en dónde estamos, pues entonces vamos a entender muchas más cosas, ¿no? Y ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado. Que va a caer. Que va a caer. Arriba el feminismo. Que va a vencer. Que va a vencer. Que va a caer. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.